Los Spaniels se remontan al siglo XIV en España, donde eran utilizados para la caza y la recuperación de presas. Los ingleses le dieron el nombre oficial de Springer a la raza en el año de 1900. Hasta ese momento no había diferencias formalmente definidas entre los Cocker Spaniel y los Springer. Los Springer Spaniel son perros de caza, son específicamente levantadores de caza, levantadores de presa. ¿Qué quiere decir eso? Es el perro que utilizan para mandarlo a que levante los patos. Son perros activos, son perros que necesitan, son de trabajo, necesitan actividad física, necesitan como la mayoría de perros estimulación cognitiva. Esta hermosa cazadora llamada Lola es terapeuta de profesión y aunque ya se jubiló de su trabajo, sigue acompañando a su humana día a día en esta bonita labor. Lola es una perra, es un Springer Spaniel. Lola tiene 10 años. Lola nació conmigo, es una perrita que ya está jubilada, hace trabajos puntuales. A ella pues realmente le gusta mucho estar con nosotros, todavía es una perra muy enérgica y le gusta mucho trabajar. Entonces, eventualmente todavía realiza terapias, pero no la ponemos terapias con un nivel de exigencia muy alto. Ella es mi compañera de trabajo. Los Springer Spaniel son enérgicos, amables, muy cariñosos, leales, de buen comportamiento y requieren atención y cuidado diario por parte de sus dueños. Les encanta ser parte de las actividades y la vida familiar. Lola es una perra que le gusta mucho la actividad física, pero no es un perro que le guste mucho, por ejemplo, jugar a jalar o a morder o ese tipo de juegos. Le gusta mucho salir a correr conmigo. Es una perra que cuando estaba joven corría conmigo 10 kilómetros 3 veces a la semana. Es una perra que le gusta jugar con pelota, pero como te digo, no es una perra que disfrute mucho el juego de jalar. Lola es una perra sumamente cariñosa, es una perra que disfruta el contacto con las personas al máximo.